Y a él le mandamos a Luis Ernesto y a Giovanni Rosso, hermanitos del alma Cómo ha cambiado la vida, prepararse pa' vivirla, porque hay mucho Casos que no entiendo Si la mujer que tenía, tanto como la quería Y ahora dice, que yo no soy bueno Desde el día en que nos unimos, el amor fue compartido Y ahora dice, que yo la acosaba En el amor no complico, y entre los dos convenimos Que te amara, que tú también me amabas Y ahora me demanda compadre, y que por acoso, y que por acoso Yo sé quién debo de matarla, por acosadora, por acosadora Que más sacos son pa' mí que tengo, que pagar el agua tengo Que pagar la luz y ella, no me ayuda en nada Que más sacos son pa' un hombre quieto Todos los días trabaja es cierta, mal a la cuchara Tiene que acudir el empeño Ay, me acosa en salir, me acosa en llegar No me deja dormir, tampoco descansar Me acosa en la calle, me acosa en la casa Me acosa en las barradas, y también en los bailes Doctores, Freddy Zocarrás, y Alfoncito Gómez Amistad y progreso Y como siempre, Mauricio Pimiendo Y ve tocar, para adelante, mis hijos Y con los quinta género y cosechar Vamos a salvar César Ay, la besaba y me besaba Y le respondía que me amaba Y ahora dice Que fue por acoso Cambia este bien pa' mañana Y eso a mí me parte el alma Si fue a gusto Lo que fue entre nosotros Ay, tengo un corazón bien grande Que no le hace mal a nadie Programado Para brindar amor Y yo jamás acoso a nadie La nobleza es lo que vale Y lo malo Lo castiga Dios Y ahora me demanda compadre Y que por acoso Y que por acoso Yo soy quien debo de mandarla Por acosadora Por acosadora Que más sacos son pa' mí que tengo Que pagar el agua y tengo Que pagar la luz y ella No me ayuden nada Que más sacos son pa' mí que tengo Que más sacos son pa' mí que tengo Todos los días trabajan en sienta Mala la cuchara Tiene que acudir al espejo Ay, me acoso al salir Me acoso al llegar No me deja dormir Tampoco descansar Me acoso en la calle Me acoso en la casa Me acoso en las barranas Y también en los bailes Me acoso en las barranas